Reportan concurrida participación en consultas sobre el Tren Maya en Tabasco. La consulta sobre el proyecto del Tren Maya arrancó esta mañana en el estado de Tabasco, con amplia participación de los habitantes de Tenosique y Balancán, poblaciones fronterizas en las que desde muy temprano las casillas receptoras lucieron concurridas. Encargados de la organización reportaron que en todos los centros de votación la asistencia fue concurrida y bastante aceptable, particularmente en Villa del Triunfo, población en la que los lugareños declararon que es un largo sueño que será realidad y agregan que están entusiasmados con la obra del gobierno federal porque traerá beneficios económicos a la zona con el ecoturismo. Los mismos pobladores de las distintas localidades en las que se realiza la consulta estuvieron subiendo videos a las redes sociales para invitar a otros pobladores a sumarse y destacaron que en la región de los ríos de Tabasco, por donde pasará el Tren Maya, se cuenta con atractivos turísticos para los visitantes nacionales y extranjeros. Hasta el final no se reportó ningún incidente en los sitios en los que se estaba llevando a cabo la consulta. Informó Mister Político, nos vemos en el siguiente video.